Luego de décadas de desilusión y tras una campaña histórica con varios triunfos y goleadas, el ídolo del pueblo parece haber encontrado la fórmula perfecta para obtener su primer título. Abran paso al campeón, abran paso a papá Aucas. Así vivió el triunfo de Aucas la familia Wells, una imagen que se viralizó en redes sociales. No éramos favoritos contra el Barcelona, a ver cómo estaba ese estadio, para mí era un sufrimiento terrible. Y bueno, ya en el segundo tiempo el Aucas se asentó más, estábamos viendo y el rato que del córner sale ese gol, a mí el mundo se me hizo chiquito, se me hizo visión de túnel y comenzamos a gritar y abrazarnos como si ya hubiéramos quedado campeones, pero realmente fue una emoción increíble porque aparte de haberle ganado el Barcelona allá, o en ese momento lo estábamos ganando y creo que lo hemos ganado tres veces en ese estadio, toda la vida fue algo increíble y en qué momento, ¿no? Entonces toda la familia compartió ese momento de euforia porque siempre sufrimos por el Aucas, entonces estamos en esas. Nunca pensé que iba a tener el alcance que tenía, incluso al día siguiente tenía tantas notificaciones de Twitter que ya se volvió, o sea, no podía trabajar porque me tocaba estar viendo y cada vez más gente, cuando ya empecé a ver que periódicos reposteaban el video, que exjugadores del Aucas empezaron a compartir, ya fue algo que no podía despegarme del celular. Miguel Eudófilo Tomayo lleva una vida apoyando al ídolo del pueblo, tiene 85 años y es el duro de la matraca en la caldera del sur. Vean, la identificación de la matraca, yo a la edad que tengo, 85 años, el Aucas me da vida, el Aucas me da vida, si no, ya hubiera estado ya gateando. A ver, vengase acá, es completito esta cosa, esto le pongo así. Esto es, esto, esto es hermoso, vean, yo quiero que todos los hinchas sean alegres, ¿por qué? porque Aucas es pueblo, esa es la verdad. Cuando salga a la cancha, el Aucas sale a ganar, porque nunca a sus hinchas, el Aucas va de favor. El doctor Ramiro Montenegro es uno de los hinchas más apasionados del equipo oriental, es considerado uno de los mejores dirigentes, estuvo al frente del equipo desde 1994 al 2004. En sus libros ha destacado la importancia de Aucas en la historia del fútbol quiteño y del deporte ecuatoriano. Podríamos decir que es el bálsamo que viene a aliviar a la gente, porque hemos sufrido decepciones durante muchos años. Y qué bueno que ahora se logra este campeonato que ha dado júbilo a los auquistas y alegría a toda la gente quiteña. La campaña histórica de Aucas fue la más exitosa de la temporada de la Liga Pro. Ganó 16 partidos, empató 11 y perdió 3 en el año, lo que lo ubicó como el equipo más sólido en las dos etapas que se jugaron. Además, lleva un invicto de más de 20 partidos. Este equipo estuvo liderado por un experimentado y excelente estratega, el profesor César Farías, a quien lo acompañó el exdirector técnico de la selección ecuatoriana, Sixto Bisuete. El ídolo del pueblo fue fundado el 6 de febrero de 1945 por la empresa de hidrocarburos Shell. En principio su escudo tenía el logo de la multinacional anglo-nerlandesa. Pero en 1954 se incorporó la figura de un hombre guaurani, a quienes se conoce comúnmente como Aucas. El nombre del club fue tomado en honor a la bravura y hostilidad de dicha tribu amazónica, que había enfrentado a muchos trabajadores de la petrolera Shell, cuando estos realizaban investigación en suelos de aquella zona ecuatoriana. Aucas en su época amateur fue pentacampeón de Pichincha, y participó en el primer campeonato ecuatoriano de fútbol en 1957, junto a Emelec Barcelona y Deportivo Quito. Se ganó el apodo de papá, gracias a estos títulos, y esos memorables partidos, jugados en el recordado estadio El Arbolito, ante su acérrimo rival, Liga de Quito, en el denominado Superclásico de Pichincha. Ese equipo llegó a ser tan poderoso que no tenía rivales. Tanto es así que en los cinco primeros años logró el campeonato, y de esos cinco primeros años, los tres primeros consiguió el campeonato en forma invicta. El club quiteño, además de saborear la gloria, también ha tenido que sortear amargos momentos. Uno de ellos fue la crisis institucional que vivió en 2006 y que derivó en el descenso a la Serie B. Lo peor vino después. Aucas descendió a la segunda categoría. Fueron varios años de lucha para regresar a la Serie B. La espera terminó. Ha sido una mezcla de alegrías, sueños, llanto y sonrisas. El papá festeja hoy con su fiel hinchada, que vive en su mejor momento, escribiendo así una nueva página gloriosa en el fútbol nacional. Y ya Aucas dejó de ser la burla de los demás, de que es el equipo invicto en Copa Libertadores de América, que no conoce lo que es una copa, que ni una copa más. No, no. Aucas hoy también puede decir, campeón del fútbol ecuatoriano, estoy en la Copa Libertadores y que este sea el inicio, para que Aucas de aquí para adelante sea un equipo competitivo. Y ahora es estrella, que parece unita, es una nada más, pero hay que hacerla gigante, hay que hacerla grande. ¿Dónde? No en una camiseta, sino en el corazón. Y decirles gracias al que sabe, a Víctor Figueroa, a todos ellos, al polaco, al que lleva los uniformes, al que pone los balones, al que hace la cancha, al que dibuja la cancha para que entrenen dentro. A todos gracias, pero con una palabra tan de ellos y tan nuestra, Dios les pague. Aucas campeón, lunes vacación.